Ay, yo no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas, un día me amas, luego te olvidas No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Vienes y te vas Ay, yo no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo Por eso vienes, vienes y te vas 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 Vienes y te vas Eso Eso No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo ¿Por qué me querías? Niña Chay, ¿por qué me mentías? Niña Chay, dijiste que volverías Niña Chay, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chay, dejaste mi alma herida Niña Chay, por tus mentiras Niña Chay, dijiste que volverías Niña Chay, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero Niña Chay, cuánto te amo Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño Niña Chay, ¿por qué me mentías? Niña Chay, ¿por qué me mentías? Niña Chay, ¿por qué me mentías? Niña Chay, vuelve Si tu amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chay, niña Chay Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero Niña Chay, cuánto te amo Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño Niña Chay, ¿por qué me mentías? Niña Chay, vuelve Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero Niña Chay, cuánto te amo Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño Niña Chay, vuelve Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero Niña Chay, cuánto te amo Niña Chay Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño Niña Chay, vuelve Niña Chay 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué llegaste tarde? Ah, este, mi mamá me hizo hacer cosas, tú sabes. Siempre que le digo que voy a salir contigo me hace hacer muchos quehaceres. Por propósito, tu mamá no está de viaje. Ah, sí, pero me había olvidado decirte que llegó. Lo siento, la próxima vez te voy a comentar. Que mi mamá llegó. Te miró los ojos como si no supiera Escuchó tus palabras como si no supiera Que afuera te espera un hombre como una cualquiera Mientras me dices que me quieres como si te creyera Y yo como si no supiera Y yo como si no supiera Solo te soporto porque soy preso de tu carne Y a llegar el día en que yo te diga Que no te necesito más en mis días Que ya me cansé de soportar tus estúpidas mentiras Mientras yo como si no supiera Y yo como si no supiera Que haces el amor con otro hombre Y de mí como de un tonto se me esconden En el silencio se ríen de mi nombre No sabes que lo sé Y solo espero Que el tiempo te borre de mi mente Cuando encuentre otro amor en mi vida De seguro curará mis heridas Pero jamás creeré en otra en mi vida Mientras yo como si no supiera Y yo como si no supiera Sé que haces el amor con otro hombre Y de mí como de un tonto se me esconden En el silencio se ríen de mi nombre No sabes que lo sé Solo espero Que el tiempo te borre de mi mente Cuando encuentre otro amor en mi vida De seguro curará De seguro curará mis heridas Pero jamás pero jamás creeré en otra en mi vida Mientras yo como si no supiera Y yo como si no supiera Y yo como si no supiera Y yo como si no supiera Mientras yo como si no supiera La, 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 la... A estos días ya estás lejos Y aquí no volverás A mí ¿Por qué te irás lejos de aquí? Me olvidarás Me olvidarás De seguro En tu ausencia Extrañaré Tu presencia Te buscaré Y gritaré Con el tiempo Te olvidaré Porque sé Porque sé que no volverás Porque sé que no estarás Cuando te busque mi soledad Tú no estarás Porque sé que no volverás Porque sé que no estarás Cuando te busque mi soledad Tú no estarás Me dejarás Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Es muy difícil vivir sin un amor, sin tu amor Alguien tuvo tu lugar, de seguro me han olvidado Porque sé que no volverás, porque sé que no estarás Cuando te busque mi soledad, tú no estarás Porque sé que no volverás, porque sé que no estarás Cuando te busque mi soledad, tú no estarás Me dejarás sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Es muy difícil vivir sin un amor Sin tu amor Alguien tomará tu lugar De seguro Me hará olvidar No estarás sin tu amor 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 Como el sol Como el sol que hace brillar tu pelo Como la luz Como la luz Que alumbra tu cara Como el aroma A tierra mojada Mientras duermes Posada en tu almohada Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Mientras tú Me lo permitas Como sombrisa Te molesto Como la luz Que alumbra Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Mientras tú Me lo permitas Como sombrisa Que no molesta Como la luz Que te alumbra Que te amaré Tu amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, mientras estoy, me lo pergunto. Te amaré, te amaré, te amaré. Porque eres mi Valentín, parte de mí. 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 Mi Valentín. Mi Valentín. Mi Valentín. Mi Valentín. Mi Valentín. doing me. Mi Valentín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sé que volverás, aunque pase todo el tiempo, tú volverás. Yo sabré esperar, aunque pase todito el tiempo, sabré esperar. Conozco sin haber visto tu corazón, tu amor viene hacia mí como aroma de flor. Estás hecha para mí sin explicación, mi vida no tiene sentido sin tu calor. De la nada, de la nada, de la nada... De la nada, de la nada, de la nada... Saliste tú... De la nada saliste tú... De la nada saliste tú... Y me amarás... De la nada saliste tú... Y me amarás... Y me amarás... De la nada saliste tú... De la nada saliste tú... Y me amarás... Y me amarás... Y me amarás... De la nada... Y me amarás... De la nada, de la nada... Y me amarás De la nada saliste Parte de mi alma De la nada saliste Y me amarás 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 Hasta el final De la nada saliste Parte de mi alma De la nada saliste Y me amarás 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 Gracias por ver el video. 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 No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Porque te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero. Hasta el final. Música Hasta el final. No lo puedo hacer. No sé. Soy feliz. Vienes, vienes. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes, vienes y te vas. No lo puedo hacer. 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 Vienes, vienes, vienes. Vienes, vienes y te vas. 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 Niña Chay, dijiste que me querías Niña Chay, ¿por qué me mentías? Niña Chay, dijiste que volvería Niña Chay, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chay, dejaste mi alma herida Niña Chay, por tus mentiras Niña Chay, dijiste que volverías Niña Chay, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero Niña Chay, cuánto te amo Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño Niña Chay, vuelve Si tu amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero Niña Chay, cuánto te amo Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño 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 Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero Niña Chay, cuánto te amo Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño Niña Chay, vuelve Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero Niña Chay, cuánto te amo Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño Niña Chay, vuelve Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño Ay, yo no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego te olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Música Ay, yo no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego te olvidas Vienes, vienes, vienes y te vas Por eso vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Eso Eso